Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Pixabern En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del nuevo sistema para mejorar personajes en las estrellas Si no sabes, el jueves, el jueves, bueno, miércoles para amanecer jueves de esta semana En plan el 27, 26, depende de donde estés Hubo una nueva actualización donde cambió el sistema de subida de rango de héroes Donde, entre comillas, es más fácil, entre muchas comillas, pero te voy a explicar un poco cómo funciona este sistema ahora en adelante Vámonos aquí a lo que vienen siendo los héroes, para tomar aquí un ejemplo Está ahí un poquito tardando esto, pero no tengo idea por qué Ok, por ejemplo, estarás viendo en pantalla mi pyra, ignora épicamente, le quité la herramienta porque estaba farmeando y tal Pero bueno, independientemente de esto, vamos a ver una demostración Aquí tenemos, por ejemplo, a Christy, es un personaje que yo quiero subir ¿Por qué? Porque por la pasiva puede ayudar a Aria o algún personaje con resistencia a efectos alta Pero bueno, independientemente de esto, ahora cuando quieres subir, o bueno, ascender un personaje Vamos a buscar uno que ya tenga nivel 30 Es ella, pero no sé, no me convence Pues será la demostración con la... Sí, será la demostración con Otilia Ok, ahora cuando quieres ascender un personaje, le picas en ascender Y ya no puedes utilizar perros o material que tengas subido Ok, ya no puedes utilizar eso Ahora tienes que utilizar esto Flor de espíritu menor, mayor y épica La flor de espíritu menor funciona para subir personajes de 2 y 3 estrellas, ¿ok? O sea, los de 2 los subes a 3 y los de 3 los subes a 4 Para eso es la flor menor épica La flor de espíritu menor es para 2 y 3 estrellas La flor de espíritu mayor es para 4 estrellas, para subirlos de 4 a 5 Y la flor épica es para subirlos de lo que viene siendo de 5 a 6 estrellas, ¿ok? Por ejemplo, si quisiera subirla, tendría que adicionar automática Y ahí está, los gastaría y la subiría de rango Ok, no lo voy a hacer porque Otilia no es un personaje que me interesa subir al día de hoy Pero bueno, eso... Ahora, ¿por qué necesitamos flores de espíritu menor? Porque, bueno, la verdad, si bien Es verdad que los 3 estrellas casi no se utilizan Hay algunos que les ponen en cambio de especialidad Y hay otros que son cuando menos útiles al momento de ser utilizados Ok, ya mencioné a Cristi, por ejemplo Eton también es muy buen tanque si no lo tienes subido De ahí en fuera, Ortes es un buen personaje que se puede utilizar en Gilwar Si le pones veloz y con buen damage Lena es un personaje para farmear bien Lilka, si bien es un 3 estrellas, sirve para expediciones Y sirve para acelerar tu DPS O sea, ese tipo de cosas Ahora, qué bueno que tengo aquí un sello memorial Ahora, tú te preguntarás ¿Cómo consigo estas flores nuevas? Las puedes comprar en el santuario en lugar de los perros Como ya era habitual Pero también, por ejemplo, cuando gastes héroes Ya sea vendiéndolos o subiendo el sello memorial Por ejemplo, voy a subir el sello memorial Y fíjate, aquí abajito a la derecha Que me dice que al usar el sello memorial Me va a dar 4 de las flores menores Entonces, pues le pongo el sello memorial Le hacemos esto Se sube la letra y tal Bastante bien, pero también nos dieron 4 flores Bastante, bastante bien Ahora, vamos a pasar rápidamente a los 4 estrellas Por ejemplo, tenemos a Camila Que es la que utiliza para farmear lo que viene siendo Kaides Me sirve bastante bien Ahora, que si no quieres subir a Camila No te preocupes, también tenemos a Eino Es un cambio de especialidad También tienes a lo que viene siendo Pelorison También tenemos a Wanda Al Inferno Kawatsu Y otros personajes que he ido subiendo con personajes Antes de la actualización, claro está Que les ponía a sus propios personajes Y los iba subiendo Ok, independientemente de eso En esta parte de acá Por ejemplo, si quisiera, no sé Ascenderla Fíjate tú cuántas me pide Me pide 16 de Espíritu Mayor Para subir a 4 estrellas Bastante bien, quieras que no Y tú dirás, pero ok Y si no tengo perros ¿Cuánto costará las flores? Ahí te vamos a ir a ver eso No te preocupes Ahora, para Lo que siento yo que podría ser más complicado Para un jugador nuevo Sería subir de 5 a 6 estrellas Un personaje ¿Por qué? Porque Vamos a hacer la demostración Con lo que viene siendo Peira Por ejemplo Le ponemos a ascender Y ahora fíjate cuánto nos pide Nos pide 20 flores épicas Ok Es un... Que digas... Que quieras que no Es bastante Ahora fíjate, dice Te faltan flores épicas Para subir a Feira 6 estrellas La flor espíritu épica Se cultiva en el altar De desarrollo del bosque En el santuario Vamos al santuario Para que te enseñe Lo que te mencionaba Ahora fíjate Ahora con estigma Vas a tener que comprar pingüinos Porque ahora el juego No te da pingüinos Por farmear puntos de PA No, no, ya no Y fíjate lo que cuestan Las flores de espíritu En el pozo de espíritus y tal De 2 a 3 estrellas La espíritu menor Te cuesta 171 o 1710 Ok Baratita Que quieras que no es barata La de segundo grado Te cuesta 851 y 8510 Ok Sigue siendo relativamente barata La que siento que es emocionar Un poco con el precio Es la de Pozo de espíritus O sea La de 5 estrellas Porque Una cuesta 4200 Y la otra Ella 10 Cuesta 42500 Y ten en cuenta Que necesitas 85000 De estigma Si no tienes flores De antemano Para subir un personaje A 6 estrellas Es la bronca Que yo le pondría Es mucho estigma Al menos Es un salto muy radical El estigma De 4 estrellas A 5 estrellas Entonces ahí un poquito Creo que se les pasó la mano La verdad Pero ahora Si bien esto es Brusco y tal Ayer Estuve probando El nuevo sistema de estigma No te miento Ayer tenía 5000 de estigma Y en 35 vueltas 40 vueltas En puntos de PA Me dieron 26000 de estigma Más o menos Entonces Quieras que no Es bastante más Pero Fíjate tú Que los gastos importantes También es bastante más Sin mencionar Que ahora también Tienes que Comprar Pingüinos Que están baratones Les bajaron el precio Tienes que comprar Pingüinos Para poder subir A tus personajes Porque repito El juego ya no te va a dar Pingüinos Por andar farmeando Y que no me crees No te preocupes Ahí te enseño Antes de que te enseñe Eso de De los De los pingüinos Cabe recalcar Que lo dije Pero no lo enseñé También te dan flores Por vender personajes Aquí está cargando Otra vez Ok Lo veremos aquí Fíjate tú Ahí está Por ejemplo Tenemos a Sid Está más Más 14 Y está triple S No lo voy a vender Pero supongamos Que lo quiero vender Si le pico Fíjate Por La cantidad De De flores Que te dan Es dependiendo Del nivel De estrella Del personaje Como puedes observar Si te son 6 estrellas Por venderlo Aparte de la piedra Transmisora Me van a dar Lo que viene siendo 4 flores De épicas Que entonces Pues Eh Ahora Kawasu también es un 5 estrellas Fíjate Y fíjate que me dan lo mismo Por un 5 estrellas Que por un 6 estrellas En cuestión de flores Porque Kawasu Y Y Sid O sea Son una diferencia de estrellas Pero Me dan la misma cantidad de flores Ok Ahora fíjate Lilka Me dan lo mismo Que si hubiera gastado El sello memorial Me dan 4 flores Entonces Esto puede ser bueno O malo Más o menos Porque Puedes Conseguir flores Y tal Con sellos De En plan Con Con concentración Con sellos memorial O vendiéndolos Ahora Supongamos Contamos Listo Contar un 4 estrellas Para enseñarte Que Vender un 4 estrellas Te da Lo que viene siendo Flores Flores ¿Cómo se llaman estas? Te da flores De estas Se me fue el nombre Ahí está Mira Te da flores Amarillas Entonces Ahí está Vender un 3 estrellas Te da flores Blancas 4 Vender un 4 estrellas Te da flores Amarillas 4 Vender un 5 estrellas O superior Te da 4 flores épicas Y ya Entonces Ahí está un poco El meollo Pero también Ya no tengo personajes Pero vender personajes De 2 estrellas Que te dan Cuando farmeas PA Te da estigma Ok Ok Ahora Antes de concluir Esta guía O este video Te voy a enseñar Que ya no te dan Lo que viene siendo Pingüinos Vamos aquí A la historia secundaria De la lencia Que estoy farmeando Más que nada Por sus catalizadores De la tienda Que debía farmear Ya la historia normal Ok Vámonos aquí Y Vámonos al primero Que va a terminar rápido Más que nada Más que otra cosa Ok Si hice el equipo Con el que estaba farmeando Y ahora Si tienes todavía Perritos en tu cuenta En plan fantasmas Puedes venderlos Y si los vendes Te van a dar las flores Es un poquito La bronca Me hubiera gustado El sistema De tener Tanto las flores Como los Vienen siendo Los fantasmitas Y tal Pero no se puede O no se pudo No quisieron La verdad Nada más siento Que la única bronca Sería que Exageraron un poco El estigma De lo que viene siendo El El 6 estrellas O sea Para el 5 estrellas Pues Hacemos Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Porque daría Porque daría ese chance De verdad Porque Supuestamente Este nuevo sistema Que cuando lo pusieron En la página Decían que era Para que los jugadores Y las jugadoras Pudieran subir A sus personajes A hacerse estrellas Con más facilidad En plan de Si Se entiende Pero Las flores Son muy grandes Aunque lo entiendo Porque Los que farmean Mucho PA Y compran Y tal Los puntos De paquetes De hojas Van a tener una ventaja Sobre los demás Pero aún así Lo siento Muy brusco Muy Más radical Eso de ahí Bueno aquí Ya vamos a terminar Como puedes estar observando Ahí estamos Ahora fíjate Que la barra De la izquierda Donde antes Estaban pingüinos Y se llenaba Ahora te va a dar Estigma Fíjate ahí está Estigma obtenida Obtención de estigma Y sin mencionar Que también te dan Más estigma aquí Entonces Recuerda Esta barra se llena Si tienes tus personajes Al nivel máximo Y Estás farmeando Ok Tened en cuenta también Que dentro del juego Casi todos los modos De juego Te dan estigma Si no mal recuerdo Lo que no te da estigma Viene siendo Sala de juicios Laberinto Torre automata Y Algo más Era Ah y arena Es lo único Que no te da Lo que viene siendo estigma Ah y las guild war Pero eso no cuenta Así que Bueno Eh Poco más Eso vendría sin duda Por video de esta ocasión Espero hayas entendido un poco Cómo mejorar tus personajes Tienes que juntar flores Tienes que juntar estigma Pingüinos ahora Pero bueno Poco más Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas Ah y antes de concluir Se me olvidaba Si quieres alguna guía De algún personaje O de algún contenido Puedes pedirla En los comentarios Bye bye Tienes que juntar